Antes de empezar, quiero dar las gracias a todos los seguidores que me están siguiendo, en este apenas mes y medio de vida del canal de clubes del mundo. Hoy hablaré de las ligas menores, que tanto me gustan. En concreto hoy visitamos al Cork City Football Club. Es el actual campeón de la liga irlandesa de 2017, y que en febrero vuelve con una nueva temporada. El Cork City tiene su sede en la ciudad de Cork, Irlanda, y fue fundado en 1984. A lo largo de toda su historia, se proclamó campeón de la liga de Irlanda en tres ocasiones. En 1993, 2005 y 2017. Por otro lado, ha conquistado la copa irlandesa en cuatro ocasiones, a lo que hay que sumarle tres Liga Cup de Irlanda. El Cork City juega como local en el Ternars Cross, estadio con capacidad para 7.500 personas. En 2008 el equipo atravesó una grave crisis económica, que terminó con la dimisión del presidente y una declaración de bancarrota de la institución. Después de que la Federación de Irlanda les negara la plaza en primera división por insolvencia económica, Cork City desapareció en febrero de 2010. De forma inmediata, los aficionados crearon un nuevo club en régimen de cooperativa, que se convirtió en el heredero del desaparecido conjunto después de quedarse con los derechos del nombre y formar su plantel con juveniles y canteranos del equipo original. A mitad de temporada, se confirmó a la cooperativa como el heredero de la historia del Cork City. En dos años, pudo regresar a la máxima categoría del fútbol irlandés. Antes de la existencia del Cork City, la ciudad de Cork y sus alrededores contaron con varios clubes a lo largo de su historia. El más duradero de todos ellos fue el Cork United. En 1984 la ciudad volvió a contar con un equipo en primera división con la creación del Cork City Football Club, surgido a partir de varios equipos menores de la localidad. Gracias a su proyecto el equipo consiguió una plaza directa en la máxima categoría, pero en sus primeras temporadas tuvo que luchar para evitar el descenso a la recién creada segunda categoría. En 1991 el club consigue también repercusión internacional, después de enfrentarse al Bayern de Múnich en la Copa de la UEFA. A pesar de que los irlandeses perdieron por 0-2 en Alemania, la plantilla mostró su mejor cara en el partido de vuelta y logró arrancar un empate a uno. En 1993 Cork se proclamó campeón de liga por primera vez en su historia, tras un complicado play-off por el título que les enfrentó antes y el Bourne y Bohemians. En 1998 logra su primera Copa de Irlanda de toda su historia, después de vencer al Sielborn. En 2017 se hace con el primer doblete de su historia, liga y copa a la vez. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.